Durante esta semana el Ceremi de Desarrollo Social Danilo Mimisa efectuó el lanzamiento del concurso para postular al subsidio a la difusión y fomento de las culturas indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. La iniciativa se encuentra dirigida para aquellas personas naturales, comunidades y asociaciones indígenas de la región de Magallanes. El tenor del concurso es apoyar a los proyectos de carácter cultural como educativos destacando que no posean una connotación comercial. Al respecto el Ceremi Misa entrega detalles de la postulación. Estamos acá a la Universidad de Magallanes para invitarlos a postular al Fondo de CONADI, al Fondo Cultural y Educación Magallanes 2022 y destinado a todas las personas que tengan acreditación indígena pueden postular hasta el día 22 de julio en la plataforma de CONADI www.conadi.gov.cl para que puedan participar del concurso. El lanzamiento se efectuó junto a la usuaria de CONADI, Patricio Maldonado Cárdenas, académica del Departamento de Ingeniería en Computación de la Universidad de Magallanes, que junto a otros docentes obtuvo financiamiento para una iniciativa de esta índole. La académica, Patricio Maldonado Cárdenas, comenta el trabajo realizado. Mira, la verdad es que esta postulación nació porque nuestra colega Mirna Pizarro, ella estaba haciendo una investigación acerca de los juegos y juguetes de los aborígenes de la región y la tenía toda en papel y con juguetes físicos. Entonces nosotros dijimos, bueno, te ayudamos, podemos postular a los proyectos de la CONADI y traslademos toda esa información y todo ese trabajo que ella tiene a un libro, que es este que está acá, digital. Entonces la idea era sacar este libro, que también al final salió físico, y en las plataformas digitales y generamos un e-book con diferentes videos y fotografías de cómo son o cómo eran los juguetes, cómo se utilizaban, cómo se construían en las diferentes etnias de acá de la región. La fase de consultas se encontrará disponible hasta el 14 de julio, mientras que la postulación se podrá hacer vía online hasta el viernes 22 del mismo mes en el sitio de CONADI www.conadi.gov.cl